Entonces la lucha continúa, en Londres, a Gaza y Genova La guerra no tiene fronteras, vamos por la paz en toda manera Bruggan en brum, vi bruggan en brus, irán con meos La guerra no tiene fronteras, vamos por la paz La guerra no tiene fronteras, vamos por la paz La guerra no tiene fronteras, vamos por la paz La guerra no tiene fronteras, vamos por la paz Dame otro bien de temerlo, 10, 6 a mi knud Pudimos en la torre de Babel que pisotea el sentimiento Presos de la jungla de cemento Hace tanto tiempo que perdimos más del 90% De nuestros ideales, instinto y nuestro talento De cuento Pusieron falso oro en nuestra mano Nos quitaron los libros, nos pusieron gran hermano América nos ganó, Europa nos conquista Para tan solo ser un número más en la lista Velejercitualista, cuentista cual Pinoch Perdóname que insista Mayo del 68 Seguimos en la luz a la noche, yo no derroche De todo eso que tacho, quemaría un cachotroche Reproche Que todo nuestro instinto denegaron Derramando sangre y con vallas de alambre Separaron nuestro instinto Crearon guerra en nuestras familias En el nombre de Dios, como voy a creer la vida La ira no termina, gobiernos termina La vida de huevo con alienación Arriba vigila la cima y camina Sobre el sufrimiento de la población Si no es Hiroshima basta que suprima Recurso nos deja preso en Babilón El alma la arruina, la mente dormida Vestres, el dolor, dolor y el corazón Dende O.O.S. El sufrimiento de la luz De byggde upp tonet så vi river ner emturen Som tungan avskuren när de inte hajar ljuden Kring skuren lever i skuggan av censuren Men promo är Prometheus en värre än av ljuset Kommer från norr där vi snackar rosvälska Rotsvenska på davis ofrälsta Sen vikingarna har ju bara odändrats Modernaste landet men fortfarande blodstänkta Så är det susiga, suesiga El más grande mercante, det armaste el mundo per capita Soy una maquina contra la maquina Los líderes tratan el mundo como una Melodieres texsameknut Son tantos sueños rotos Tanto dolor remoto Tanta ira, cuanto odio Que termine este episodio Ya ambramos nuestras mentes Yo a poco por la vida Independientemente De esta puta gran mentira El poder que nos humilla Bajo este sol que aún brilla Somos las envidia Del amor y no la envidia La justicia es catima La ley no protege, lastima Vas masacraja que Hombre, por favor No en mi nombre, no en mi nombre, no en mi nombre, no Hey, 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 hey Oh yeah Ceprułem oczy, bo nie mogłem patrzeć Kolejny raz Jak Paweł i Gabeł w jednym domu walczą o świat Wstrzegał z siebie Z powodu niemocy leżę Obok mierzę w siebie Jak wygłodniałe zwierzę pośród nocy Wszystko po to by Zniknęła z nieczulica Napełnić puste łby Brak pokory na ulicach Jestem wściekły Bo niby dlaczego mam być spokojny Kiedy na moich oczach Prowadzą gierki, toczą wojny Są jak fermę Wkuma zamę Barka o władzę Z prawej do lewej, z lewej do prawej To jest prajne, nie dla mnie Nie chcę dawać, nie rozwijam szachle Nikt nie zrobi tego za mnie Zawno wyplułem krebel Wyrzuciłem bagnet Ponad podziałami rebel babel Idę za stadem, w górę chcę razem Muszę zamać przekazem Celuję sprawę, czy spójdam? Zemnę obojętny Węzesz szur, ty masz pośród Widzę cię miłości, wspólnoty w grudni Gdychamy odmienne melodie Z tych samych nód Z tych samych nód Węzesz szur, ty masz uma Z tych samych nośnów Węzesz szur. Chor tässä PEOPLAN Jej Tobie Tarices Nap Shouldn't Węzesz szur A Protest